Hey! ¿Te gustaría saber cómo instalar estas lámparas minimalistas? Pues acompáñanos en este video porque te explicaremos dónde va cada tornillo instalado. ¡Iniciamos! Y efectivamente amigos, el día de hoy estaremos explicando la manera correcta para instalar una lámpara minimalista. De manera que ustedes mismos al comprarla, la puedan instalar justo como se mostraba al inicio de este video. Para esto, la lámpara ya viene con todos sus accesorios para hacer la instalación. Los cuales son dos cables tensores, de manera que uno se instale en cada extremo de la lámpara. Igual tendremos dos campanas exteriores para la vista. Y sobre todo tendremos los sujetadores de los cables que sostienen la lámpara. Estas pequeñas piezas son las que sostienen el cable a través de ellas. El cable amigos, no es muy complicado realmente. En sí, este hace una forma de T o una forma de Y. Si bien lo pueden apreciar, tenemos dos puntas en el exterior. Las cuales deben ser instaladas en estos orificios de la lámpara. Como bien notarán, tenemos dos en cada extremo. Y en ellos se introduce el cable. Y con ayuda de un desarmador, se ponen en la posición de trabado. De manera que se mantengan firmes todo el tiempo en el que tengan funcionando la lámpara. Y al levantar el otro extremo del cable, ésta se sostenga firme. Lo mismo procede con el siguiente cable. De manera que los extremos se introducen en la parte amplia del orificio. Y se tensan hacia el área pequeña. Lo mismo procede en que ya estará listo para ser instalado. Una parte fundamental que les mencionaba, era la pieza que sujeta el cable en el otro extremo. Como notarán, en esta orilla tiene otra pieza, la cual se quita como si fuera una tuerca normal. La deben quitar completamente, sin sacarlo de su espacio. Y por la parte inferior introducen el cable. Le dan tiempo a que pase. Y una vez que tienen la medida correcta que dejarán entre la instalación y lámpara, lo aprietan. Que es regresándolo a su lugar de origen. Y la misma impide que el cable se recorra hacia abajo. Manteniendo la lámpara minimalista en el mismo lugar. Pero si ustedes quieren, pueden correrlo hacia adentro para ajustar la medida. Pero ojo aquí, que no regresa para que la lámpara se baje. Solamente para que suba, o sea, para que vaya entrando. Lo que prosigue amigos, es con la copa exterior de instalación. Será introducir el cable a través de ella. De esta manera. Y con una tuerca que ya viene incluida junto a la tornillería. Roscarlo para que se mantenga firme el cable. Solo restaría atornillar esta pieza con sus tornillos. A el techo donde se sujetarán la misma lámpara. Así que hagámoslo para que lo vean exactamente tal cual como se explica. Un último detalle y no menos importante. Son los cables de energía eléctrica. Los cuales son dos. Y estos deberán ir conectados a 120 voltios de corriente alterna. Entonces amigos, lo primero a realizar será atornillar los soportes. Teniendo en cuenta que aquí dejamos el orificio para que pase el cable de corriente alterna. De esta manera amigos, se instala el primer soporte. Vamos a instalar el siguiente y de los cables pondremos la lámpara. Notarán amigos, que aquí tenemos el segundo soporte ya instalado y fijo para poder sujetar nuestra lámpara. Ahí tenemos el primero amigos, ya quedó instalado. Ponemos lo que son los cables, uno con cada uno de la misma manera. Y como notarán, toda nuestra lámpara ya está instalada. Provocando así, que al mandarle energía eléctrica a la lámpara, se ilumine con una excelente luz blanca. Que nos permitirá alumbrar todo el espacio de su habitación. Solamente recuerden amigos, que en su tienda de suministros de amante, podrán encontrar ese producto de la manera más fácil. Porque llegará hasta su domicilio, con tan solamente hacer clic en comprar. Porque en suministros de amante, siempre encontrarán iluminación de lujo al alcance de cualquier bolsillo. Sin más que decirles, les deseamos un excelente fin de semana a todos ustedes, nuestros clientes. Hasta la próxima.